Hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero estén pasando un excelente día, sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Cosbri RCT. El día de hoy tenemos un Versus bastante interesante entre dos motocicletas que si vienen cilindrada no tienen mucho en común, pero bueno, aquí tenemos a la joya de evento, la Hyper 280, que nos las prestaron estos días, y de este lado ya una vieja conocida, la Pulsar NS200. ¿Qué motocicleta será la más veloz? Es lo que vamos a averiguar en este videazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya nos encontramos con Arturo, dueño de la Pulsar NS200. Hermano, ya tuviste la oportunidad de probar la Hyper 280, cuéntanos qué tal sentiste a comparación de tu NS200. La verdad sí sentí demasiado torque también en la Hyper, pero realmente sentí más velocidad en la NS200. La verdad sí es una de las naked más potentes de la cilindrada. En cuanto a estética, ¿cuál dirías que es más bonita, Hyper 280 o Pulsar NS200? Sin duda, en estética, la Hyper, la NS200, pues como vemos, ya le hace falta una actualización. Eso sí amigos, y pues como saben también la NS200 es de las naked de baja cilindrada más potentes que tenemos en el mercado a pesar de los años, aunque siento que la Hyper 280 va a tener un poquito más de ventaja al ser un motor más grande. Bueno amigos, pues como saben la Hyper 280 nos las prestaron nuestros amigos de evento, pero Mau va a ser nuestro piloto oficial para esta motocicleta. Hermano, ya tuviste la oportunidad de probar ambas motocicletas. Cuéntanos qué tanta diferencia sientes entre la NS200 y la Hyper. Pues la verdad, la diferencia mayor, pues es que la Hyper es como tal un poquito, un diseño nuevo, renovador, sin embargo la Pulsar pues ya tiene bastantes años con el mismo diseño. Bueno, digo, ya sé que salió la 2023 e incluso la 250 es mucho mejor, sin embargo me sigue gustando más la Hyper. Si me preguntan que si me compraría una, yo creo que me compraría la Hyper nada más porque es un poquito más grande, de estética me gusta más, incluso en el manejo se siente mejorcita. Y en cuanto a potencia, ¿cuál dirías que se saldría vencedora entre estas dos? Híjole, yo la verdad pienso que en torque ganaría la Hyper, sin embargo creo que la Pulsar ganaría en velocidad final. Y es que es algo que destaca mucho del NS200 que en cuanto a velocidad final agarran muy buena potencia. Creo que en salida sí les cuesta un poco más a comparación de motocicletas del segmento o en cuanto precio que compite con la Vortex 300 o con la Hyper 280, pero ya agarran velocidad final y también son un demonio. Pero bueno Mau, a ver qué tal te va en la carrera. Ya saben, posición para cortar aire y pues las motos bien revolucionadas. El que se muera primero pierde a la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡La tierra suelta! ¡97, 98, 99, 100! ¡Uy cuantos nos tardamos! ¡No vi cuantos segundos fueron! ¡Ay vamos a chocar! ¡Uy! ¡Ale pique aquí! ¡Que vuela! ¡Que buena, que buena! ¡Ja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué buena, eh! ¡Qué buena! 118 aproximadamente de subida ¡Gracias! 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 Bueno amigos, yo soy Joes Bri y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Cuídense!